Con fuerza, con un poquito de valor y con mucho Ñeque, todo se puede alcanzar. Lucy para mí es mi vida, es mi vida, es mi compañera, es mi confidente, es mi más grande amiga. La relación con mi familia es bastante bonita, más que tener una relación de padre, la hija, ellos son mis amigos, ellos siempre me enseñaron a luchar, ellos siempre estuvieron preocupados en adaptar las cosas, incluso mi casa, toda mi casa está adaptada a mí. Siempre fueron muy fuertes, yo creo que si no hubiese sido por ellos, hubiese tenido muchos problemas en la vida al no adaptarme, por el contrario, ellos me enseñaron a ser fuerte y que por el hecho de que soy una persona de talla baja no tengo ninguna dificultad de alcanzar los logros que otros han hecho, incluso he podido superar a algunas personas de talla estándar. El hecho de querer salir adelante, el hecho de ser mejor que el resto, el hecho de que para ellas no hay nada imposible, eso es una virtud que ella tiene. Yo tengo un hijo de 8 años, él es un niño muy cariñoso, él es de tatura estándar, ahora mide ya un metro cuarenta, él siempre está muy preocupado de su mamá en ayudarle a coger las cosas, a pasar las muletas si se le caen, ayudarme a coger un vaso tal vez que esté alto, ayudarme en un centro comercial si es que yo no alcanzo a llevar las fundas. Él es muy cariñoso y muy respetuoso y creo que él está orgulloso de tener una mamá de talla baja. Yo estudié en el colegio FAE, Unidad Educativa Fuerza Aérea Ecuatoriana, desde que entré al jardín hasta que me gradué en sexto curso. Es bastante bonito la experiencia de hacer cosas militares, de tener mi uniforme camuflaje, de hacer paradas militares, de disparar un fusil y que no por el hecho de tener una talla baja yo dejé de hacerlos, por lo contrario, siempre me gustó estar involucrada en todo este tipo de cosas. El principal obstáculo para nosotros las personas de talla baja en general es que la mayoría de cosas no está pensado para nosotros. Lamentablemente no tenemos un buen servicio de transporte público que no se puso a pensar en las personas como nosotros o en las personas que tienen silla de ruedas. Hay muchas cosas que no están adaptadas a nosotros o no están realizadas para personas de talla baja. Es muy complicado, sin embargo, es cuestión de adaptarse, de ingeniarse y hago muchas cosas de forma diferente a las personas de talla estándar, pero que al final el resultado es el mismo. Mi vida universitaria fue bastante tranquila, la verdad es que soy bastante amiguera, tuve la suerte de tener unos compañeros bastante agradables que son amigos, creo que son amigos para toda la vida. Lo bonito era que a veces me sentía muy, muy respaldada por ellos porque ellos a veces eran 12 o 13 hombres y yo era la única mujer. Me adapté bastante a eso y creo que con todo y eso yo logré salir adelante y me logré graduar. Lo que más me gusta de mi profesión es las telecomunicaciones, el ver cómo se va desarrollando cada vez más en este campo, cada vez salen cosas diferentes, cosas nuevas y nunca, nunca se deja de investigar, nunca se deja de desarrollar esta carrera. Siempre está apoyándonos, siempre está compartiéndonos sus experiencias y permitiendo que nosotros también les compartamos las nuestras. Y además considero que es una persona muy digna de admiración, pues no se ha dejado vencer. Siempre está dándonos lecciones de que todo en la vida se puede, ¿no? Con sacrificio y con ganas de alcanzarlo, pues se puede. Mis compañeros de trabajo inicialmente estaban un poquito extrañados en trabajar con una persona de talla baja. Conforme fueron pasando el tiempo se dieron cuenta de que al yo tener una talla baja no significa que pueda ser menos que ellos, por el contrario, ahora ellos trabajamos siempre codo a codo para sacar los proyectos de adelante. Es bastante agradable trabajar con los muchachos, siempre están pendientes de mí o cuando necesito llevar mi computadora de una oficina a otra, ellos están siempre pendientes y me ayudan en todo. Es bastante agradable trabajar ahí. La vida es un regalo que Dios nos dio y que quizá muchas personas no saben aprovecharla o quizá muchas personas se dejan derrotar por pequeños obstáculos que ellos tienen en su camino. Sin embargo, hay que saber sobrellevarlos y hay que ser agradecidos con Dios por todo lo que uno tiene. Dios me ha dado la bendición de tener una madre y un padre que me enseñaron a luchar. Me dio la bendición de tener un hermano con talla baja que me ayudó a acoplarme un poco más a este ritmo de vida, a este mundo que está hecho para personas de talla estándar. Y la más grande bendición que Dios me pueda haber dado es tener un hijo que no le importa que su mamá sea de talla baja, lo único que a él le importa es el amor que yo le doy. El amor, el cariño, como con él sabemos decir, esto es el amor del bueno que nosotros tenemos. El amor, 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 el amor Gracias por ver el video